...mochilas, porque pues los estudiantes pueden tener algunos problemas musculares, sobre todo también en las articulaciones o quizás en los huesos de la espalda. Hemos de la mano de un especialista revisado también cuál es la mejor postura para que nuestros niños no tengan ninguna complicación mientras llevan sus útilos escolares. Vamos a verlo. Para un niño de 10 años, ¿cuánto debería cargar? Muy bien. Esa es una pregunta muy interesante, ya que lo que se recomienda es que el peso debe más o menos calcularse el 10% del peso del niño. Por ejemplo, si el niño pesara, imaginamos, ¿no? 50 kilos debería cargar más o menos unos 5 kilos y un poquito más. Y otra cosa importante es cómo distribuimos el peso. Por ejemplo, lo que se recomienda es poner los cuadernos más pesados o los libros más pesados más cerca a la zona que contacta con la espalda, ¿ya? Ya que así vamos a tener una mejor distribución del peso. Mientras más cierres y bolsillos tenga, es mucho mejor, ya que así tenemos una mejor distribución del peso. Por ejemplo, la mochila debería estar más o menos a la altura de los hombros, por arriba, un poquito abajo. Y aquí no debería pasar a la altura de las caderas. O sea, debería estar un poquito más arriba. Este peso lo lleva hacia abajo. Entonces, el niño, para no irse hacia abajo, lo que hace es que eleva un poquito este hombro, generando alguna desviación o lo que le llaman compensaciones. Eso a largo plazo puede generar alguna desviación en la columna. Por ejemplo, la escoliosis no es un problema estructural de la columna vertebral. Entonces, tampoco sería adecuado ese caso. Justamente, este tipo de mochila se recomienda cuando el peso ya es mucho. Como le comentaba, el 10% aproximadamente es lo que debe cargar el niño. Pero, ¿qué pasa? Si tenemos muchos cuadernos, muchos libros pesados, podemos optar por la mochila de ruedas. El punto importante aquí es cómo usamos la mochila de ruedas. Normalmente se hace esto. Estamos aquí, jalamos el carrito. Pero eso no es tan recomendable, ya que si es muy pesada para los pequeños, podemos generar mucha sobrecarga en el hombro. Entonces, lo que se debe hacer es tener la mochila de costado, llevarla, podemos llevarla aquí de costadito, o si no, en su defecto, llevarla adelante. ¡Gracias!